¿Desarrollo? ¿Sube un ataque especial? ¡Ah, que no se puede cambiar a la nube! ¡Hostias! Tengo que atacarlo, tío, sí, tengo que reventarlo. Encima falla, me cago en la puta, tío. ¡Hostias, chaval! Estoy muertísimo. Una vida menos. El ataque de atracción no es de estado. Como haga algún ataque para matarme, estoy muertísimo. Hago hecho cuatro desarrollos, eh. Cinco, cinco desarrollos. Seis desarrollos. Último turno. Menos más que ha hecho un físico. ¡Menos más que ha hecho un físico! Vale, golpe crítico. No, paralizado no, tío. Vale, rayo confuso. Confuso, paralizado. Venga, ¿hay más? No me jodas. Encima falla. No, no, no. No, no, no. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos. Un día más a mi canal. Yo soy ChicoGetaFenix. Y bienvenidos al capítulo 34 de Pokémon Arcol. Random Locker. Y bueno, vamos a seguir con el Random Lock extremo. Hoy es viernes, así que bueno, vais a tener a las 8 de la tarde el capítulo de Caso Cerrado, ¿vale? La siguiente parodia. Dijimos que íbamos a hacer unos 10 capítulos aproximadamente, si es que no me vengo abajo antes y te dan por saco. Pero bueno, de momento, eso es. Y nada, vamos a seguir. Tenemos aquí a Pinzitas, el Brujo, la Nube y el Warrior. Y bueno, en este episodio no voy a explayarme mucho, simplemente pues vamos a ir a la ruta acuática para poder debilitar lo más fácil posible. Y bueno, vamos a hacer el gimnasio. Hoy es viernes y hay que hacerlo. ¿Vale? Ay, perdón. Vamos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si viene la moto! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer las Islas Remolinos. Voy a explorarlas con unos amigos. Pues muy bien. Que te deseo buena suerte y que te empate el E. ¡Dos vlogs! ¡La chachara! Vale. Golpe umbrío. Eso sube la velocidad. Y pegamos. Listo. Vale. Nivel 30. Recordemos que el level cap es el nivel 31. Pincitas. ¿Qué ataque era? Romperrocas. Este era 70. Pero... Pi, 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 pi. Creo que no le voy a romper donde romperrocas. Eh... no. Mamos guay. Hostia. Tenía que haber cambiado. Soy imbécil. Bueno, igual. Así atacaba primero. No debe pasarse del 31. Me ayudo. ¡Giratina! ¡Hostia! Lo que se va a venir ahora. ¡Vamos guay! ¡Giratina! Y el otro cual era... What the fuck? ¡Dos vlogs! ¡Madre mía! ¡Livel 20! Rombemoldes. Eh... Warrior. ¡Energibola! ¡Aguantas! ¡Aguantas! ¡Perfecto. ¡Ostia, chaval! ¡Telazo! ¡E거 anin! ¡Vale! 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 Vale, evito el ataque perfecto, vale, eh, sigo con tenaza, tío, vale, evito el ataque perfecto, bien, sigo con tenaza, ya está, porque el ataque es 100%, ya está, hostia, aguanto un poco, me acabo, le he justado mucho, ya está, ya está, no, no es el tercero, lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer, no sé si subir o ir directamente al gimnasio, porque tengo todos al 30. El level cancer es el 31. Y tengo que hacerme algunos dentro del gimnasio. Igual voy al gimnasio, ¿eh? Porque encima esa nube tiene ya los PS directamente desde cero. O sea, acaba de subir un nivel. Hostia, duerme mucho el nube. ¡Nube! Tienes que dejar de dormir tanto. Vale, cuando vengamos no vamos a coger vuelo. Vamos a venir por aquí hasta la ciudad para poder levelar esos dos que me quedan. A ver si no se me olvida. Puedo seguir con la nube, pero claro. El problema es que el ataque no es lo mismo que el ataque especial. Con lo cual, ¡buah! ¡Este tiene un doble bofetón que, vamos, lo flipas! Justi, no se va a hacer. Tengo que hacer la nube. ¿No? Tu me refiero a que es para el enemigo del enemigo, pero el enemigo, te voy a seguir frente ¡A ver si no es lo que es que no hay, estoy en la clave! ¡Así! ¡Gracias! 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 Vale, bien. Recordemos que tenemos el zumo de vallas por los 20 pesas que puedo recuperar. Es lo único. Madre mía, estamos sobreviviendo aquí a 5 vidas como un guamón. No sé si perdemos algo en el gimnasio, ya veremos. Pero vamos a ir ahora mismo. Yo voy a guardar aquí por lo que quiera que pase, por si acaso. La partida se va, o lo que sea. Vale, bueno. Está tan concentrado que no hay nada. Bueno, pues aquí tenemos que ir relojando entre los lados. A ver. Empecemos desde cero. Las palabras no sirven. Deja que hablen tus puños. No afecta a Clefas, pues entonces lo cambio. Le sube el ataque especial y la defensa especial. Te voy a preparar por el bajo en el mariño. Tengo un tallo, así que tengo que pagar un puño Más como otra vez, ¿verdad? ¡Extremolos! ¡Extremolos! ¡Que no, ya! ¡Extremolos! ¡Qué! Lo que te parece que no me lo voy a cortar. ¡Extremolos! ¡Aponemos! Y que impacto. Fearow. Si, lo hubiera que empiejar ya. Del tirón. Vale. Vale. Entonces, eh... Si te hago tenaz. Vale. No puedo seguir, pero claro, el problema es... ¿Cómo sigo para arriba? No puedo seguir para arriba. Tres. Me lo he esquivado. Y ahora dentro de un Pokémon, anda. Bueno, ya está Chano. Chano Baguettano. Chano Gachetano, ¿verdad? Hostia. No son pesadas la gente. Tanto llamada por teléfono. Chano Gachetano. 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 Y ya está, así peleo contra el líder. A ver, puedo seguir peleando, porque hasta el nivel 31 puedo. El problema es que cuando llegue el líder, cuando llegue el 31 ya no se puede subir más. Ese es el tope. De hecho tiene un Pokémon al 31. A ver, sí, el máximo es el 31. A mis Pokémon a mí nos unen una gran amistad, estamos unidos por un vínculo inquebrantable. Y yo cuando obtengo el 30 y uno el 27, pues puedo subir un nivel por lo menos. Desarrollo. Sube un ataque especial. Y encima falla con dos huevos. ¡Ah, que no se puede cambiar a la nube! ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! Tengo que atacarlo, tío, sí, tengo que reventarlo. Encima falla, me cago en la puta, tío. Estoy muertísimo. Una vida menos. Vale. Y encima no es muy eficaz. Tocas los huevos. Y ni movimiento de espejo no puedo hacer porque el ataque de adaptación no es de estado. Como haga algún ataque para matarme estoy muertísimo. Hemos hecho cuatro desarrollos. Cinco. Cinco desarrollos. Seis desarrollos. Último turno. Palmeo. Es físico. Menos más que ha hecho un físico. ¡Menos más que ha hecho un físico! ¡Menos más que ha hecho un físico! No puede ser. Parece que tu equipo y tu Pokémon están muy unidos. Parece que tu equipo y tu Pokémon están muy unidos. Los expertos de arte marciales no le demos a nada. Tlalie. ¡Monticula! Ahora no puedo curarme. ¡Uh! ¡Monticula! ¡Pero puedo cambiarlo! ¡Monticula! 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 Es un malo atajo, pero el segundo turno... ¡Vaya! ¡Vale! Yo también ataque. ¡Nivel 28! ¡Pimpinzitas! ¡Bien! ¡Es increíble! Mis furiosos puños destrozarán a tu equipo Pokémon. ¡Piebre! ¡Piebre! ¡Ha! ¡Solvete! ¡Sústica! ¡Ja ja! Púas... Eso quiere decir que no debo cambiar de Pokémon o... Tengo que cambiarlo y hacer mejor decisión por las púas. ¡Joder! ¿Vas a atacar dos turnos y fallando, tío? ¡Hola! ¿Me vas a hacer con este cabezazo para más seguridad? ¡FPor muy bueno! ¡Ahora,нейlan! ¡Pío de probar! ¡Lo que fuese a jugar! atento... ¡ Huang! ¡Triataque! ¡Triataque! Vale, el golpe crítico no, paralizado no, tío. Tengo 2 Pokémon ya paralizados, tío. Ahora rayo confuso Confuso, paralizado Venga, ¿hay más? Claro que sí He fallado el ataque Perfecto Triataque Vale, es muy eficaz Pero no le afecta mucho A ver Tenazo Otra vez, tío No me jodas Con los rayos confuso Tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Así que le está quitando de vida Pero que no Todos paralizados Excepto Warrior Que está confuso Eso me parece perfecto No me jodas Vale, no hace mucho. Picoteo. Tienes que atacar. Por el amor de Dios y de Cristo. Venga ya, tío. Que va a hacer todo el rato triataque. Toma el por culo ya, tío. Me queda uno solo. Raticate. Fincitas. Ya tendré que utilizar zumo de valla, ya verás. Es que me está obligando. Es que cualquier ataque y encima paralizado. Me está obligando, chaval. Quiero guardar el objeto para el líder y me está obligando a quitármelo, chaval. Me está obligando a quitármelo, chaval. Una buena baza que hacía, eh. Una buena baza. Venga, vamos a arriesgar a... porque como está paralizado... No sé, le hago cuenta a la baza de ruido. Y encima no recibe daño, el tóxaco. Lo cual cumple lo que quiero es que todos están despegando. Pero yo entendí que es el poder. Nos hemos visitado del truco. ¡De coña! ¡Otra vez! ¡Qué pesas! La gente dio Rafi. ¡Rafi! ¡Que te calles! Vale, eh... Tengo algo de curas, de vallas, de lo que sea. Esto que es, para las quemaduras. Esto es del sueño. Esto de envenenamiento. ¡Esto es para congelar! ¡Por favor! ¡Pu, pú! ¡Pu, pú, pú! ¡Pu, pú, pú! ¡Pu! ¡Pu-pú, pú! ¡Pu, pú, pú! En fin... Mmm. ¡Pu, pú, pú! Vamos a quitarle lo de la cascada. Vale, pues nada. Voy a cambiar aquí a... no sé, para entrar con otro. El brujo mismo, no sé. Es el que más petaba. Wow, ¿dónde está el agua que la cascada se precipitaba bien lentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy. Me edito a diario bajo esta cascada. ¿Qué? ¿No lo ves en la relación con los Pokémon? Quizás tengas razón. Está bien, prepárate para luchar. ¡Vamos allá! ¡Megañun! Vale, vamos a entrar con este con púas directamente. Hace polvo en él. Ya me está empeñando. Ya me está empeñando y ya me está tocando los huevos. ¿Ya ves? ¿La forma? ¡No! 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 ¡Nom! Vale, ahora picoteo. Vale. ¡No! ¡No! endoscено! ¡No! ¡No! Seguir luchando. No, aún no está todo perdido. Vale, aquí le vamos a hacer un encanto y un cabezazo. No me jodas. ¡Escima falla! 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 ¡Toma! 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 ¡No! ¡He perdido! ¿Qué? ¡He perdido! ¿Cómo es posible? Está bien. ¿Te parece la medalla de tormenta? ¡Hostia! Pero, pero que... ¡Ha costado! ¿Eh? Porque yo me creía que el... 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 Me engañó me iba a hacer algo con el polvo veneno. Y luego encima, el fuego sagrado. Digo, esto verás tú... A ver... La medalla. La medalla, la medalla, la... ¡Vamos! ¡Deja! Tengo un poco de miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Feliz! ¡Los! Mejor de que salamos a los verdes, ¡Vamos! ¿Has hecho? ¡Se ha quitado el dolor! No, no! ¡Escola! ¿Es bueno realmente? O no. ¡Escola! ¡Se ha quitado! ¡Vamos! ¡Me quedado bien! Vale, ahí tenemos la medalla. No hemos gastado zumo de vallas, no hemos gastado pociones, solamente una vallasafre para poder curar al envenenamiento, pero aún así yo me he cagado un poco por el polvo de veneno, ya os digo. Y tío, porque tiene copión. O sea, lo que le ha hecho al himno, si no lo llegó a matar, se lo podía haber hecho a los demás. Pero así, literalmente, por eso me he cagado un poco. La medida de tormenta te permite usar vuelo para volver a cualquier pueblo o ciudad que hayas visitado, y toma esto también. La máquina técnica contiene puño certero. Si atacan a tu Pokémon mientras lo estás usando fallará, pero si completan movimiento causará un grave daño del oponente. ¡Ja, ja! Estoy disfrutando mucho, pero una de estas una derrota. Desde hoy entra a ver 24 horas al día. La LVT-01 es otra, creo, porque es como es random. Corpulencia, creo. Usted va a subir el ataque y la defensa. Eso puede venirle bien... Abrujo. Pero ya tiene cabezazo y puede bajar el araga con encanto. ¡Ey, la medalla del gimnasio de ciudad de Orquídea! ¡Muy bien, toma esta máquina oculta! Enseña vuelo a tus Pokémon y en un instante podrás volar a cualquier lugar que hayas ido. Por cierto, aunque no la utilicé para volver de momento... ¿Qué potencia tiene vuelo? ¡Cincuenta! Tampoco es mucho, son dos punturas y no muchas. Vale, pues el siguiente nivel cap, os comento... Es el Gimnasio Olivo, creo que es, ¿no? Y el Gimnasio Olivo, os lo voy a contar ahora... A ver si lo veo. ¿Cuál es el level cap? El level cap es el treinta y cinco. O sea que, posiblemente, para lebelear, o lo lebeleamos en los próximos capítulos con los Pokémon salvajes... O podemos ir... ¿A dónde, tío? Bueno, también tengo que hacer dos o tres por el agua, eso sí que es verdad. Pero, quitando eso, podríamos hacer un poco de... Lo diré. Yendo hacia Pueblo Caoba, nos metemos en la montaña esa. A lo mejor ahí salen Pokémon de otra manera y podemos capturar alguno, entrena por ahí... ¿No? A lo mejor hay algún entrenador... ¿Quién sabe, no? Bueno... Pues eso, el level cap de... De aquí nuestra amiga de Ciazo Olivo, la señora... ¿Cómo se llama? Yasmina. Lo tiene a nivel treinta y cinco, así que el level cap próximo es ese. Vamos a guardar. Y nada. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido una buena semana, la verdad. Nuevo Pokémon, nuevo integrante, ha sido bien. La verdad, no me ha dado mucho por culo. Pero, ostias... El gimnasio Regulín. Ha sido más sencillo que otros gimnasios. Solo tengo yo que... Que vamos, que asegurar, que lo habéis visto, ¿no? Pero... Me he cagado un poco porque, ostias, si lo hace eso con el... Con el... El brujo... Pues imaginaos lo que hará con el resto. Menos mal... Que luego Warriors la ha sacado con tenaza. Vamos, si no se lo llega a sacar con tenaza, le hace a Warriors... Lo tengo que cambiar. Pincitas como ataca el segundo. Me lo puede también... Estropear. O sea... Puede ser... Podría haber sido, vamos... Como una escalestriz. Pero bueno... Menos mal ha sido... Así... Y así ha sido... Y ya está. Nos vemos el próximo lunes... Con más. Y esta noche a las 8 de la tarde tenéis el próximo capítulo de la parodia de Caso Cerrado. Bueno... Y lo dicho... Si te ha gustado... Como siempre... Dale like... Suscríbete... Y compártelo con tus amigos... Que es gratis. Nos vemos el lunes con más. Que paséis un buen fin de semana. Y... Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós.